Y entonces le pusieron el querido. Y el político a veces no se graban los nombres de todo el mundo. Y cuando dice querido y querida, ya usted mató. En Higüey hay un personaje que le dicen maravilla, porque decía a todo el mundo, qué maravilla. Entonces, Jeche Abreu lo usó un tiempo, pero yo se lo arrebaté y ya lo reí tres. Pues, querido. Jeche Abreu, el querido. El querido. ¿Cuál es la fórmula que usted propone para que el presidente pueda postularse ahora? Muy bien. Uno de los avances que tuvo la constitución actual que le dio este congreso para el progreso al país fue, entre otras cosas, lo que tiene que ver con la creación de dos figuras constitucionales exigidas por lo que es la doctrina constitucionalista moderna. La primera, el plebiscito para asuntos locales y municipales. Y la segunda, el referéndum aprobatorio, previsto en el artículo 272 de la constitución actual en sus ordinales primero, segundo y tercero. Uno lo define y los demás ordinales establecen el procedimiento. Consecuentemente, ya no hay que temerle al cuco de que para que Leonez sea candidato hay que modificar la constitución. No, porque así como la nueva constitución manda que nosotros hagamos 42 leyes nuevas y modifiquemos cerca de 20 y tantos de las que hay viejas para adecuarla al esquema constitucional, así también plantea que solamente hay que crear una ley para que la constitución sea enmendada y, consecuentemente, pues haya participación no solo para fines de reelección. El referéndum está sometido para diferentes temas. Hay ocho o nueve temas de carácter complejo que pueden ser tratados mediante referéndum aprobatorio. Ahora, ¿qué plantea esa constitución? Bueno, en primer lugar, que tiene que ser producto de una ley votada por el Congreso. En segundo lugar, administrado por la Junta Centroelectoral. En tercer lugar, que vote el 30% del electorado inscrito en el padrón. Y, en cuarto lugar, que la mitad más uno, mediante la palabra sí o el término no, diga si está o no de acuerdo con lo planteado en la consulta referencial que se hace mediante referéndum. De manera que no hay nada de novedoso. Gracias a Dios logramos que esa constitución consignara esto. Y yo entiendo que los perredistas que son los más inquietos por estos asuntos, incluyendo a mi amigo Abón Casanova, sencillamente si León era impopular o está haciendo mal gobierno o la crisis nos está arropando, déjenlo que se someta a la consulta si él lo decidiera. Porque tampoco lo ha decidido. Pero una cosa, dicen las malas lenguas, que es una estrategia de algún líder, de un pensador del Partido de la Liberación Dominicana, que los movimientos sean los que estén postulando al presidente en los medios de comunicación para darle a entender a la población de que hay una idea generalizada de que este país, si no es con Leónel, se va a la deriva. ¿Usted qué tan auténtica es su propuesta o usted es parte de esa estrategia? Mire, yo he planteado que la alternabilidad en el PLD, y así lo consigna la declaración de principios de movimiento, no es ni una cuestión de principio, ni una normativa estatutaria, ni un postulado filosófico. Pero, consecuentemente, veamos la alternabilidad. Cuando gobernó Guzmán, Jorge Blanco jugaba desde el Senado al fracaso de Guzmán, por la alternabilidad. Cuando gobernó Jorge Blanco, Masluta jugaba desde el Senado al fracaso de Jorge Blanco, por la alternabilidad. Cuando hizo gobernar Masluta, Peña Gómez jugó al fracaso de su proyecto electoral, por la alternabilidad. Entonces, el PLD es un proyecto de liberación nacional concebido en el artículo 1 de los estatutos del partido. Aprobado cuando Boch estaba vivo. Entonces, ese proyecto de liberación nacional, se encuentra un comandante, se encuentra un guía, se encuentra un timonel que lleve el barco por rumbo fijo, seguro y con destino claro. No entiendo por qué la alternabilidad a su orden. ¿Qué usted entiende por liberación nacional? Muy bien. En el artículo 1 de los estatutos dice que el PLD se fundó para alcanzar los objetivos de la liberación nacional y completar la obra de Juan Pablo Duarte. Primero, luchar por la equidad de género. Así lo hemos hecho. Segundo, luchar por el mantenimiento y preservación del medio ambiente. Así lo estamos haciendo. Tercero, luchar por la solidaridad internacional. Y así lo está haciendo Lionel Fernández. Cuarto, luchar por el mantenimiento de la paz, la libertad y la democracia. Y así lo está haciendo Lionel Fernández. Y quinto, luchar por el proceso de saneamiento de la administración pública, que es la parte más compleja. Y así poco a poco lo estamos haciendo. Entonces, cuando logremos consolidar, superar y conquistar esos objetivos, estamos nosotros los PLDistas que somos de principios de convicción y de formación, logrando la liberación nacional. Mire, no tengo más preguntas, señor. Muchas gracias, querido. Para que usted no se me ofenda por la pregunta que yo le voy a hacer. No se preocupe. Yo quisiera motivarla bastante. Mire, cuando una persona quiere incursionar en política y decide hacer un movimiento de tipo partido político, un movimiento, generalmente ver qué es lo que se mueve. Se mueve medio ambiente, entonces aparecen los partidos verdes, ¿verdad? Cierto. Me voy por lo verde. Aparecen la gente que le coge la temperatura a las fuerzas internacionales y dice, bueno, aquí viene un movimiento económico de tipo neoliberal. En un momento dado, la sociedad civil fue quien don muestra de todos esos cambios. Y se crearon, si no partido, hasta movimiento. Cuando una persona decide ir al poder, dice, mira, yo creo que a Leonel le va a ser difícil ensamblar una reelección. El camino es alternabilidad. Me voy para el PRD. Y hay gente que se ha ido para el PRD. Sobre todo, si usted se pone a ver los reformistas, hay más reformistas en el PRD que en el PLD. Aunque hay más dirigentes en su... Después hay otra gente que dice, caramba, yo quisiera ser juez o de la Suprema o de la nueva tribunal. Entonces, déjame ponerme a tono con el que nombra o el que sugiere que es el presidente del Consejo de la Magistratura. Para yo ponerme a tono. Entonces, hay dos o tres que andan en eso. Pero también hay el que dice, caramba, me quitaron mi diputación. Yo no voy a venir para la capital a competir con estos leones del PLD, del Comité Central y del Comité Político. Déjame crear un movimiento que puede ser lo que mande el líder. ¿Qué verdad puede tener esa afirmación, Cris? ¿Cómo no, don Julio? En primer lugar... Si buscas un espacio que sustituya a tu diputación lo suficientemente amplio para crear solidaridad al respecto. ¿Cómo no? Lo primero es que el político, y eso en sociología de la comunicación se expresa muy bien, no puede jugar a ser opacado. El político tiene que estar siempre brillando y siempre presente porque si no, opácase. Primero. Segundo, no es mi primera experiencia en materia de movimiento y de apoyo. Cuando íbamos a derrumbar el gobierno de Hipólito Magía mediante el voto popular, yo creé el movimiento Alianza Morada en la provincia de Puerto Plata. José Tomás Pérez lo dirigió a nivel nacional y yo lo coliné en Puerto Plata. Cuando íbamos a enfrentar al compañero Danilo a lo interno, yo creé junto a Terrero, el expresidente del colegio de abogados, el movimiento La Unión Nacional de Abogados con Leonel, de alcance nacional, y yo era diputado. Y estaba recién empezando a vivir mi diputación. Consecuentemente, este es mi tercera experiencia en materia de movimiento de apoyo. Yo dirijo el PLD, yo soy el presidente del partido allá en el municipio, tengo 10 o 12 años en el municipio de Cabecera, 10 o 12 años dirigiéndolo. Lo cogí cuando era un solo intermedio en Puerto Plata y tenemos 50 y tanto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que esta no es mi primera experiencia, ni busco en gran medida que me tomo en cuenta por una designación, porque yo al PLD entré por convicción ideológica, no por oportunidades. Entonces, sencillamente estoy en eso. Ahora, que el líder me tome en cuenta, ya es un asunto de los que manda el líder en agosto. Pero lo mío es que los compañeros entiendan que esta batalla... Usted no lo pide, usted no lo pide. No, pero si se lo ofrece. Bueno, un dirigente de Minisbeam lo más probable es que no quede en el aire. Eso yo no tengo que hacer muy miedo. Yo soy del Comité Central, soy subsecretario de Asuntos Jurídicos, presidente del partido en Puerto Plata, en el municipio de Cabecera. Y en Puerto Plata, que era Crisóstomo la tercera fuerza, porque los reformistas eran muy fuertes. Después el PRD sube, mucha gente del reformismo se van al PRD. Hoy día, esa tercera fuerza, no electoral, sino como partido, como fuerza política en Puerto Plata, ¿cómo anda? Después que tú lo estás dirigiendo. El partido reformista, en primer lugar, nosotros captamos mucho, como usted dice, dirigentes más que simpatizantes, con el devenir de los últimos 7 u 8 años.